Bueno Matilde Tenemos dos grandes acordeoneros montados al mismo tiempo en la tarima Párez Reoncho, Rolando Ochoa Además de acordeonero, un gran productor Y es mi hermano Y mi compadre Sergio Luis Rodríguez No nos parió la misma mamá, pero es mi hermano Bueno compadre Sergio Padre que Rey Vallenato 2009, un aplauso para Sergio también De los reyes más grandes que tiene el folclor No lo digo yo solamente, lo dice la gente ¿Dónde están los chechistas de esta noche? Oiga compadre, yo que lo conozco desde que tiene 5 años Ya yo sabía que este hombre iba a ser grande también ¿Qué dicen compadre? Oiga ¿Dónde está la gente? Los Rolandistas, los de R8 Vamos mi gente Vamos que dicen Arriba, arriba ¡Ey! ¡Jubumbe! ¡Opa! ¡Vaya! ¡Vamos Reocho! ¡Hey! ¡Vamos mujeres! ¡Ay las mujeres, las mujeres, las mujeres! ¡Hombre que vaina las mujeres! ¡Ellas son las que tienen! ¡En tormento mi alma! Arreglado y sin calma Porque ya no me quieren Arreglado y sin calma Porque ya no me quieren ¡Hey! ¡Oye que sabrosura! ¡Vamos rolando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Sí! ¡Oye lo carro igual! ¡Ay! ¡Epa! ¡Upa! Música ¡Anda! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Juntos! ¡Hey! ¡Ay, los amigos del amor y la parrandome, qué vaina, mis amigos! Ahora están resentidos, porque ellos no comprenden ¡Ay, qué vaina las mujeres, acabaron conmigo! ¡Qué vaina las mujeres, acabaron conmigo! ¡Duro que dice, mujeres! ¡Ay, qué vaina las mujeres, porque acabaron conmigo! ¡Y qué vaina las mujeres, porque acabaron conmigo! ¿Quién será del pobre Carlos? ¡Sin dinero y sin cariño! ¡Vaya! ¡Ay! ¡Y sin dinero y sin cariño! ¿Quién será del pobre Carlos? ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! De puro sabor 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 De puro sabor